Bienvenidos a todos a la guía más completa y rigurosa en español sobre los purificadores de aire. Aquí vamos a ver un montón de información científica, pero si tenéis cualquier pregunta, dejadla abajo en los comentarios y os responderé de la mejor manera posible. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es un purificador de aire y para qué sirve? Pues un purificador de aire es un aparato que limpia el aire del ambiente, captando partículas que pueden ser nocivas para la salud y ayudándonos a respirar mejor. ¿Y cómo funciona un purificador de aire? Pues con dos elementos fundamentales. Por una parte, con uno o más filtros que son los encargados de filtrar las partículas del aire, y por otra, con un ventilador que se encarga de succionar el aire sucio, digamos, y expulsar aire limpio. ¿Qué cosas puede filtrar un purificador de aire? Pues la verdad es que muchas cosas, incluyendo polen, polvo, ácaros, caspa de animales, bacterias, hongos, e incluso, y al contrario de lo que creen muchas personas, algunos virus. Por ejemplo, el virus que causa el COVID-19 tiene un tamaño de unos 100 nanómetros, o 0,1 micras. Y este reporte de la NASA muestra cómo los filtros EPA son capaces de eliminar partículas de este tamaño con extraordinaria eficiencia. Más aún, sabemos que el COVID-19 se contagia principalmente por las microgotas que quedan en suspensión en el ambiente. Y estas microgotas tienen un tamaño mayor que el propio virus y, por tanto, pueden ser filtradas por un filtro EPA. Sin embargo, esto no quiere decir que un purificador de aire te va a proteger completamente de cualquier infección. Simplemente es algo interesante para que lo tengáis en cuenta. ¿Y qué cosas no puede filtrar un purificador de aire? Pues si el purificador de aire solo cuenta con un filtro EPA, no será capaz de filtrar gases. Lo que incluye cuestiones como olores, humo de tabaco y los llamados compuestos orgánicos volátiles. Pero si además del filtro EPA tiene un filtro de carbón activado, sí será capaz de atrapar muchos de estos gases. ¿Qué cosas no necesitas de un purificador de aire y en dónde puedes ahorrar tu dinero? Luz ultravioleta. Algunos modelos incluyen una luz ultravioleta para matar gérmenes. Pero esto no es necesario con un filtro EPA, ya que este tipo de filtros son capaces de retener gérmenes con bastante eficacia. Un ionizador. Estos son aparatos que emiten iones negativos para neutralizar partículas y eliminarlas del aire. Sin embargo, muchos expertos no recomiendan este tipo de productos por los efectos negativos que se han observado en algunos estudios. Incluyendo la emisión de ozono, lo cual no es nada bueno para la salud. Sensor de partículas o de calidad del aire. En primer lugar, un buen sensor de partículas es un dispositivo que vale su precio. Y para que sea realmente fiable, debería comprarse aparte. En segundo lugar, para obtener un buen resultado hay que hacer varias mediciones y en distintos puntos. Algo que no se puede hacer con un purificador de aire al estar prácticamente todo el tiempo en el mismo sitio. Y finalmente, ya sabemos de estudios científicos que los buenos purificadores de aire son capaces de filtrar partículas nocivas. No necesitas un sensor que te lo diga. Modos automáticos. Aunque está bien poder programar un purificador o utilizar el modo eco o cuestiones similares, son funciones que realmente no necesitas y puedes hacer mayoritariamente de forma manual. Así que si quieres comprar un purificador pero el dinero es una preocupación para ti, ahorrate todas estas funciones y elige un modelo más simple. Te va a funcionar igual. ¿Quién puede beneficiarse de un purificador de aire? Algunos ejemplos de personas que pueden sacarle un buen partido a un purificador de aire son Aquellas que viven en áreas donde hay contaminación como pueden ser centros de ciudades, cerca de autopistas, zonas industriales o lugares donde hay incendios frecuentes. Personas con alergia, asma y problemas cardiovasculares o respiratorios. Bebés, niños y personas mayores. Y finalmente cualquiera que quiera mejorar su respiración y salud. ¿Cómo comprar un buen purificador de aire? En primer lugar, busca un purificador que tenga un filtro EPA. No que diga tipo EPA o algo similar. Que sea un filtro EPA de verdad. La razón es que los filtros EPA se han estudiado mucho y han mostrado ser eficaces en atrapar estas partículas de pequeño tamaño que causan problemas en la salud. Los otros filtros, no tanto. ¿Y qué es un filtro EPA? EPA es el acrónimo de High Efficiency Particulate Air, o también conocido como High Efficiency Particle Arrestance, que básicamente lo que quiere decir es que se trata de un filtro con una alta eficiencia para atrapar partículas de pequeño tamaño. Para que un filtro gane la certificación de EPA debe cumplir con unos muy altos estándares de calidad, que en el caso de Europa requiere filtrar al menos el 99,95% de las partículas con un tamaño de 0,3 micras. Y en el caso de Estados Unidos, al menos el 99,97%. Lo que quiere decir que de cada 10.000 partículas, tan solo de 3 a 5 lograrían pasar. Y esto solo teniendo en cuenta una sola pasada. Hay dos tipos de filtro EPA según la normativa europea, H13 y H14. Pero con tener un purificador de aire con un filtro H13 ya estaríamos hablando de un muy buen aparato. Busca también un purificador de aire que tenga un filtro de carbón activado, ya que esto va a permitir incrementar la eficiencia del filtrado y atrapar gases. Como por ejemplo olores y humo de tabaco. Finalmente, en cuanto a filtros, es buena idea que el purificador incluya también un prefiltro, ya que esto incrementará la vida útil del filtro EPA y del filtro de carbón activado. CADR. Esto es el volumen de aire limpio que suelta el purificador normalmente expresado por hora. Aquí no hay una recomendación objetiva. Simplemente elige un purificador de aire con el CADR más alto que puedas permitirte. Asegúrate de que compras un purificador adecuado para los metros cuadrados del espacio que quieres purificar. Otro factor a considerar es el ruido, sobre todo para las personas sensibles. Mi recomendación es que elijas un purificador de aire que tenga al menos dos niveles de potencia para que puedas regular el nivel de ruido. De lo contrario, elige un purificador que no supere unos 40 decibelios a un metro de distancia porque podría causarte problemas para dormir. También es importante elegir un modelo que permita apagar las luces, para no interrumpir el sueño. Y si de verdad te importa la calidad, te recomiendo que busques un producto que tenga algún tipo de certificado. Como por ejemplo, un certificado como producto apto para alérgicos. ¿Cómo usar correctamente un purificador de aire? Primero, asegúrate de que colocas el purificador lo más centrado posible en la habitación que quieres purificar, dejando un espacio mínimo alrededor que deberías encontrar en el manual del producto para que circule bien el aire. Y un tip para obtener aún mejores resultados. Mueve el purificador de vez en cuando. De esta manera no solo limpiarás mejor el aire, sino que también podrás cubrir un área mayor que lo que indica el fabricante. Normalmente obtendrás los mejores resultados utilizando la máxima potencia del ventilador. En cuanto al tiempo de uso, sigue las instrucciones del fabricante. Sin embargo, aunque hasta cierto punto, cuanto más tiempo uses el purificador, más se limpiará el aire. Recuerda no abrir puertas y ventanas. O de lo contrario, no tendrá sentido purificar el aire. ¿Qué beneficios tienen los purificadores de aire? En primer lugar, la evidencia científica es bastante clara en que los purificadores de aire equipados con filtro SEPA son capaces de eliminar la materia particulada de 2,5 micrómetros con bastante eficacia. Y solo esto ya es un claro beneficio para nuestra salud. Además, y aunque la evidencia aquí no es tan robusta, sí que se han observado algunos beneficios cardiovasculares y respiratorios, como por ejemplo reducción de la presión sistólica, mejoras en pacientes asmáticos, y mejoras también en pacientes alérgicos, como por ejemplo en este estudio con la alergia a los ácaros del polvo. Sin embargo, en mi opinión personal, si algo puede ser bueno para la salud y tiene muy pocos y pequeños efectos secundarios o ninguno, ¿por qué no probarlo? En el caso de los purificadores de aire, sabemos que mejora la calidad del aire y no tiene efectos dañinos para nuestra salud. Otra cosa importante, que no se te olvide quitar el plástico del filtro antes de usar el purificador por primera vez. De lo contrario, no solo no te va a funcionar, sino que se podría producir un incendio. Si quieres una recomendación de un buen purificador de aire, te recomiendo este de Levoi. Cumple todas las características que hemos visto en este vídeo y en mi opinión tiene una excelente relación calidad-tecio, además de ser de una marca líder en purificadores de aire. Por supuesto, no tienes por qué comprar un purificador de aire, pero puede ser algo muy útil para muchas personas. Yo lo tengo personalmente, soy asmático y sensible al ruido y la verdad es que estoy muy contento con él. Si te ha gustado este vídeo, lo único que te pido es que le des a me gusta y consideres suscribirte para ver más contenido interesante.